¿Sabías qué? El primer Día del Padre se celebró el 17 de junio de 1910. Tuvo lugar después de una exitosa campaña para reconocer el papel de los padres con una celebración similar al Día de la Madre. La inspiración vino de Sonora Dud, queriendo honrar a su propio padre, quien crió a seis hijos él solo después de que su esposa murió en el parto. Inegi indica que 797 mil familias están encabezadas por un hombre. De estos, 250 mil están separados o divorciados. 42 mil son papás solteros y el resto son viudos. Notimex da a conocer que los mexicanos gastan 30% menos en el Día del Padre, esto en relación con el Día de la Madre. El cerebro de los hombres también se modifica al ser padres. El instinto maternal se activa en los varones, según estudios científicos de la Universidad de Bar-Lal en Israel. ¡Gracias! ¡Gracias!